Comienzan a prepararse. Partieron Cat Force por el lado interior de la delantera. Igualó por fuera Macho Alfa. Dos iguales por fuera Alcazad en el tercero. A pescueso en el cuarto Rosa Damasquina. En el penúltimo Che Tomás. En el último por fuera Taimure. Sacó ventajas de cuerpo y medio Cat Force sobre Macho Alfa. A dos en el tercero Alcazad. Comienzan a girar la curva. A un cuerpo en el cuarto Rosa Damasquina. A cuerpo y medio en el quinto Che Tomás. Su compañero de corral viene en el último. A tres cuerpos al entrar a tierra derecha. Cat Force ahora está en la delantera con pescueso sobre Macho Alfa. Por fuera viene avanzando Che Tomás. En el tercero lugar Alcazad. Cuarto Rosa Damasquina. Quinto Che Tomás. Sexto por fuera Taimure. En los últimos doscientos. Sigue avanzando por fuera Che Tomás. Ha iniciado violenta atropellada final. Cat Force sigue en la delantera. Segundo Che Tomás. A cuerpo y medio. El que sigue en el terreno en los últimos metros. Esta realidad es atropellada. Cat Force sigue con un cuerpo y gana Cat Force. Che Tomás. El tercero para Macho Alfa. Cuarto Alcazad. Penúltimo Taimure. Y en el último Rosa Damasquina.